Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania reveló que más de 7.000 civiles perdieron la vida desde el inicio de la invasión rusa. El viceministro primero del interior indicó que además 5.500 personas resultaron heridas. Quiero subrayar que los estallidos se cobran la vida de civiles, expresó. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Más de 7.000 civiles han perdido la vida y otros 5.500 han resultado heridos desde el inicio del conflicto de agresión rusa contra Ucrania. Según datos del Ministerio del Interior ucraniano, quiero subrayar que los estallidos se cobran la vida de civiles. El número de civiles durante este conflicto supera ya los 7.000 y otros 5.500 han resultado heridos, declaró en televisión el viceministro citado este sábado por la agencia Uncrimfor. Agregó que desde el comienzo del conflicto la policía ucraniana han registrado 22.000 estallidos de las tropas rusas que han alcanzado más de 24.000 objetos civiles. Los rusos siguen estallando con pasión maníaca el territorio de la Ucrania independiente sin detenerse en ningún momento en 191 días. Solo en el último día la policía recibió información sobre el estallido de 28 núcleos poblacionales. En estos estallidos despiadados acaban civiles, recordó. En otro orden, Ucrania planea apoyar a Alemania suministrando la energía con el objetivo de limitar la dependencia de Berlín de las importaciones de la energía rusa. Actualmente Ucrania exporta su electricidad a Moldavia, Rumania, Eslovaquia y Polonia, pero estamos preparados para expandir nuestras exportaciones a Alemania, afirmó el primer ministro de Ucrania. Aseguró que comentará esta medida con las autoridades alemanas durante la visita que realizará este fin de semana a Berlín, ya que tienen suficiente electricidad en Ucrania gracias a las centrales nucleares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué beneficios en el este y qué tan importante es esta cooperación militar con China? Bueno, pues los acartidios Vostok, que efectivamente se llevan realizando desde hace varios años, son relativamente típicos en ese sentido y lo que se busca al final son dos cosas. Primero, simbolizar la creciente alianza entre China y Rusia, especialmente a tenor de la situación en Ucrania y Taiwán, que de alguna manera empuja a ambas potencias a estar más cerca entre sí. Y en segundo lugar, para mejorar lo que se conoce como las capacidades combinadas. Esto es, un ejército no deja de ser una gran burocracia, no es sencillo coordinar diferentes equipos, con diferentes sistemas. Y en este sentido, al realizar este tipo de ejercicios, demuestro que puedo coordinar a la Armada China con la Armada Rusa. Y en este sentido, pues si llega a haber algún tipo de conflicto, alguna situación en la que sea necesario que ambos actúen a la vez, pues doy la imagen de que tienen la posibilidad real de actuar a la vez. Claro. Yago, sin embargo, pues estaba también leyendo que desde que se iniciaron estos ejercicios hace ya unos años atrás, estos que vienen ahorita en septiembre tienen menor presencia, digamos, militar, menos efectivos. ¿Por qué esta disminución? Hombre, como es natural y como supongo que todos podemos directamente intuir, el asunto de la guerra de Ucrania está absorbiendo todos los esfuerzos del ejército ruso. Todas las unidades operativas del ejército ruso que estén en un estado de mantenimiento, de operatividad mínimo, pues están siendo enviadas a Ucrania mediante las líneas de ferrocarril. Y por tanto, lo que quede ahora mismo en el extremo oriente, pues son las peores unidades con el peor mantenimiento. Y en este sentido, pues es lógico que haya una reducción en el número de efectivos y de medios empleados en estos ejercicios militares. Claro, Yago. China, sin embargo, se ha negado, digamos, a criticar, pues frontalmente esta acción de Rusia, la guerra en Ucrania, ¿no? Culpando a Estados Unidos o Letán por una provocación a Moscú. También ha criticado las sanciones. Pero ¿por qué se ha negado como que hablar directamente sobre ese tema? ¿Por qué esta abstención también de China por los intereses económicos, digamos, que tiene con Occidente? Hay varios asuntos de por medio, pero naturalmente para China hay aquí un gran dilema. Al final, China lo que quiere en algún momento es superar a Estados Unidos y ser la principal potencia del planeta, ¿no? Y en este sentido, claro, si yo doy la imagen de que apoyo a un país que acaba de realizar una invasión de otro, que por tanto compromete el equilibrio internacional, que pone en riesgo las relaciones económicas, pues hombre, eso es un riesgo, ¿no? Y además puede suceder que los países europeos y Estados Unidos decidan imponer sanciones a la economía china, que al final es el motor de ese país. Por tanto, de un lado, China no quiere implicarse mucho en el asunto ucraniano. Sin embargo, de otro lado, lo cierto es que Rusia comparte una enorme frontera terrestre con China. Rusia es fundamental para que China no pueda ser aislada. Es fundamental que Rusia nunca caiga en el bando occidental. Y a partir de ahí, cabe decir que comparten las mismas fricciones con actores similares en Taiwán y Ucrania. Dos asuntos de interés nacional muy claro para ambos países. Por tanto, de ahí viene la a veces ambivalente postura de China. Aunque es previsible que si el conflicto se alarga, China vaya decantándose poco a poco a intervenir indirectamente, pero intervenir de manera creciente en el mismo. Claro, tomar ya, digamos, su postura de frente también. Aunque Moscú y Beijing han rechazado la posibilidad de una alianza militar concreta entre estas dos naciones, pues también el presidente Vladimir Putin ha dicho que pues tampoco está tan descartado de la mesa, ¿no? ¿Hay posibilidades reales de que se forje una alianza militar firme entre Rusia y China? Me costaría mucho creerlo. Es decir, ¿se puede haber alguna iniciativa puntual? Pensemos en las fuerzas de cooperación que tienen el Golfo, los países árabes. Funcionan muy a trompicones, no hay ejercicios, porque al final tú puedes decir, voy a constituir una alianza, pero si tú no lo engrasas con ejercicios militares, con muchas relaciones personales entre los líderes militares, pues eso no funciona. Entonces, ¿puede haber alguna cosa incluso formar algún pequeño tratado, alguno que permita acordar determinadas maniobras militares de vez en cuando? Pero yo no lo acabo de ver, nada grande, desde luego. Recordemos además que China, pues históricamente ha sido también una amenaza para Rusia, ¿no? Toda la migración china en el extremo oriente ruso, que está muy poquito poblado, pues es un... es vista con mucho recelo por parte del Kremlin, por ejemplo. Yago, como están las cosas ahora, digamos, de estos ejercicios militares, ¿quién es el que se beneficia más? ¿China o Rusia? ¿Quién necesita más de quién? Hombre, yo creo que ahora mismo indudablemente hay una dependencia muy clara de Rusia hacia China. Es decir, los rusos dependen de China. Particularmente si la guerra se alarga, pues toda la microelectrónica, los chips, ¿no? Los circuitos integrados y desde luego la capacidad de producción de la fábrica del mundo, de la industria china, sería clave, crucial para que Rusia pueda sostener el esfuerzo bélico en el tiempo. Por tanto, ahora mismo no cabe ninguna duda de que Rusia depende completamente de China desde el punto de vista económico, logístico y a medida que pase el tiempo quizás militar. Curiosamente, hasta hacía poco, pues eran los chinos los que compraban material ruso y todo esto. Todo ello se está invirtiendo y Rusia pasa a depender de China. Yago, no quiero despedirlo sin antes preguntarle su opinión sobre el conflicto ucraniano, que evidentemente también pues salpica a estos Vostok 2022. ¿Esta guerra usted dijo que se podía alargar o pues probablemente también eso sí sea? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.